buenas buenas una de las cosas que vamos a platicar ahorita es el inglés es necesario el inglés para sacar su licencia sintoniza y vamos a ver mucha gente me pregunta si el inglés es necesario para sacar la licencia mucha gente me dice cuánto inglés bueno la verdad la verdad la verdad que si se necesita el inglés pero el inglés no tiene que ser perfecto ya que sólo necesita lo suficiente para poderse comunicar con los clientes con el despachador y cualquier otra cosa que usted tenga un problema con la trailer con el camión con los que le van a ayudar a arreglar el camión lo que le van a ayudar a arreglar la trailer no sólo no sólo para pasarla en la semana de orientación mucha gente me pregunta esto cuánto inglés se necesita si obviamente se va a necesitar el inglés porque cuando en la carretera lo para un oficial o algo usted tiene que poder hablar con él comunicarse con él que usted le entienda a él y que él le va a entender a usted porque acuérdense que no sólo se trata de usted comunicarse con él ni que él con usted o lo que sea tiene que ser mutuo la cosa porque usted tampoco no va a andar con una aplicación ahí queriendo traducir cada vez que usted vaya a hablar con el oficial o con quien sea yo sé que estamos en un en un tiempo donde ahora los teléfonos hay muchas cosas que podemos usar que nos pueden ayudar a traducir nos pueden ayudar a hablar pero es importante que usted venga aquí sabiendo el inglés como les digo no tiene que ser perfecto pero si tienen que hablar lo suficiente para poderse comunicar con los clientes del despachador y con quien sea también entenderlo otra cosa importante el examen de la cdl para la licencia comercial es todo en inglés el preacher va a ser todo en inglés el manejo va a ser todo en inglés cuando entrene con alguien no se le garantiza que le van a dar un entrenador que hable español un entrenador hispano todo mundo quisiera eso pero son pocos los que aquí que entrenan que hablan español es importante que usted venga preparado y sepa de que se necesita pero no al cien por ciento es diferente todo el mundo aprende diferente todo el mundo tiene un nivel de aprendizaje diferente a la hora del inglés una persona pueda que diga así mire que yo sé yo sé pero tal vez no sepa lo suficiente es importante que lo sepa porque mucha gente me pregunta todos los días mucha gente me escribe me pregunta cuánto inglés no sé mucho inglés si lo tiene que saber pueda que tenga todos los papeles adecuados pueda que tenga todo en regla pero el inglés es lo más importante y que sepan de que cuando vengan aquí se va a tomar el examen en inglés nada en español orientación va a ser en inglés el examen del principio en inglés el cuando ande con entrenador más posible que ande con alguien que hable inglés si le toca a alguien hispano mejor pero siempre vengan preparado y recuerden cualquier pregunta me la hacen saber a mí y si cuando llena la aplicación ponen a nikki mucho mejor ok porque yo me comunico con él directamente cualquier cosa nikki jos ella es la reclutadora con la que yo trabajo y en la que yo le digo a la gente que pongan en la aplicación recuerden el inglés es necesario es importante yo conozco varios casos es sabido de varios casos de que les han quitado la licencia por no saber inglés mi hermano usted va a andar en la carretera no va a saber que lo que está leyendo que es lo que dice el rótulo que lo que dice aquí que lo que dice ya por lo pare un oficial digo ti le hago una inspección y le empieza a preguntar aquí le pregunta ya y usted no va a saber qué responder usted no va a poder venir aquí a sacar su teléfono y vamos a traducir con con google traductor no 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 eso no la van a aguantar casaca no 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 tiene que venir preparado mi hermano no puede venir sabiendo nada tiene que saber el inglés es importante bien importante porque primero yo no llegue a la carretera y lo para un policía y después no se puede comunicar con el policía ahí mismo le va a decir policía mi hermano hasta que llegó la licencia entonces como les digo no sólo vengan pensando de que el inglés sólo lo necesitan para orientación sólo el inglés lo necesitan para llenar la aplicación sólo para comunicarse con nikki o con cualquier reclutador que le toque hay muchas cosas hay muchas cosas como les digo el inglés es necesario y no piensen de que sólo es por pasar la orientación y nada de eso es necesario porque lo va a usar lo tiene que usar entonces me tuve que mover del lugar de puesto porque hay un camión que tuvo que encenderlo y no sé qué pero la cosa que fue el ruido pero la cosa como les digo quería hacer este vídeo para enseñarles a ustedes o decirle a ustedes que es importante ok y cualquier pregunta hágamela saber si ustedes llegan la aplicación por favor pongan a nick y yo como reclutadora póngame a mí como conductor como referencia mi código es maturo m a t u r o maturo así como se escucha nick y yo la reclutadora y a mí como referencia por favor se les agradece mucho es lo único que les pido cualquier pregunta déjenmela saber si no se pueden comunicar con nick y yo el teléfono de ella es 417-521-3598 en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace de la aplicación llenenla cualquier pregunta como les digo déjenmela saber hablen con ella y recuerden si es necesario no es que quieran o no quieran ni nada que ver con la compañía es algo que se necesita es necesario va a estar manejando camión es importante que usted sepa leer los rótulos y todo eso como les digo un pequeño vídeo para que sepan el por qué el por qué y que si es necesario espero les haya gustado el vídeo les agradezco mucho por favor no olviden de darle el like suscribirse y compartir el vídeo por favor para cualquier persona que usted sepa de que está interesado en sacar la licencia y que esté pensando qué tanto inglés necesito gracias por ver el vídeo y hasta luego